Mi gente de Perú, te lo repite el otro, ¡vamos! Cántalo conmigo, sí, déjame de tu amor Lo que dicen, ¡quibú! ¡Epa! Mi gente de Perú, a ver, si tú comprendes todo el dicho No hay nada como llegar a Perú y como es un buen ceviche Pa' ti sonamos como mismo está en el disco Siempre acompañado de un poquito pinta